Norma, hace años que no sé de usted. Me imagino que aquellos niños chiquitos que conocía han de ser unos jóvenes, yo creo que ya están estudiando. Me da mucho gusto saber que está cumpliendo un año más de vida y pues me daría mucho gusto saludarla personalmente, pero a través de esta grabación le deseo lo mejor de la vida para usted, para su familia, que sus hijos estén muy bien, que toda la familia goce de, sobre todo, de acabar salud. Un saludo muy especial a Norma Reyes. Felicidades, 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 felicidades. Es todo lo que sé.